La Organización Mundial de Aduanas es muy importante porque sirve como un ente de coordinación para los 179 miembros quienes representan más del 98% del comercio mundial y sirve para armonizar los estándares de seguridad, de facilitación y también de coordinación entre todos los países y creo que es sumamente importante para promover el comercio internacional y para también impulsar las economías de todo el mundo.